23 minutos, mucha atención a este informe especial, tal y como ya le damos un avance informativo. En libertad está el hijo del expresidente Lobo. Mucha atención, sale libre Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, luego de cumplir nueve años de prisión en Estados Unidos. Mucha atención a este informe especial, mucha atención. Tal como se había anunciado, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que pronto su hijo Fabio, según le habían dicho, saldría pronto, recobraría su libertad, luego de declarar en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, la Fiscalía de Nueva York confirmó la liberación de Lobo. Luego de cumplir una pena de nueve años de prisión en los Estados Unidos, la jueza Loma Exerfield firmó para Fabio Lobo su libertad con dos años de libertad supervisada y seguir las leyes de inmigración según las condiciones especiales dictadas por la Corte. Mucha atención. Se recuerda que Fabio Lobo fue arrestado en Haití en el año 2015 y se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico. En febrero del 2024 testificó durante el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y esta declaración resultaron clave para la condena de 45 años que recibió el exmandatario hondureño por delito de narcotráfico. La cooperación de Fabio con la Fiscalía de Estados Unidos, en especial su testimonio sobre los sobornos relacionados con el tráfico de drogas, le permitió una reducción significativa de su condena. Recientemente el expresidente Porfirio Lobo había confirmado la noticia y destacó que su hijo compareció en el juicio de Hernández y esto facilitó su liberación. La liberación de Fabio Lobo pone fin a uno de los casos judiciales más emblemáticos de la conexión entre narcotráfico y figuras políticas de alto nivel en Honduras. Así que luego de nueve años de estar guardando prisión en Estados Unidos de Norteamérica, Fabio Lobo ha quedado en libertad. Pero mucha atención, una de la tarde con 25 minutos, continuamos con informe especial. Mucha atención.